Hay una franja de marcas que están funcionando, pero no están registradas. Esa es una problemática que no viene desde ahora, sino que viene desde hace bastante. Es un tema sumamente recurrente y que a muchos emprendedores les pasa a la hora de decir, bueno, abro mi proyecto, es más fácil a lo mejor hacer un logo, diseñarlo, y después salgo a la calle a vender y todo. ¿Cuán peligroso es hacer una marca sin registrar? Bueno, no porque nosotros nos dediquemos a la temática, sino que es uno de los grandes errores si se quiere que se comete. Por supuesto que siempre se entiende y es lo que siempre charlamos con los clientes, que uno cuando encara un emprendimiento tiene un presupuesto acotado y va priorizando ciertas cosas y vas postergando o relegando, como bien vos dijiste recién, otras tantas. La marca es un bien, bien lo dijiste vos, es un activo intangible de rápida, fácil y económica incorporación y que para muchos emprendedores es una herramienta fundamental y máxime ahora con el tema del desarrollo de la actividad digital y de las redes sociales. Claro. Como bien vos dijiste, o sea, el tema de que una empresa no registre su marca a lo largo de mucho tiempo, hay empresas que son históricas y que no tienen marca registrada, son las menos, pero las hay, existió y puede que siga existiendo por mucho tiempo. Ahora bien, el surgimiento o la aparición de las redes sociales, de internet y demás, torna fundamental el tener registrada la marca, ¿por qué? Porque en internet o en las redes sociales convergen todas las marcas que se dedican a distintas actividades, ¿está? Es decir, lo graficamos con un ejemplo. Por ejemplo, si hay un negocio cualquiera, de cualquier rubro, aquí en Rosario y otro de idéntico rubro, no sé, en la provincia de La Pampa, posiblemente antes podían coexistir porque tenían distintos mercados, distintos clientes y posiblemente en toda la vida de los dos negocios, ninguno de los dos tomara el conocimiento de la existencia del otro, salvo que alguno pasara circunstancialmente. Ahora bien, cuando los dos convergen en Instagram, por ejemplo, en Facebook, en los dominios de páginas web y demás, se empieza a producir el conflicto este de confusión. Es decir, yo entro a comprar a determinada marca y resulta que le estoy comprando a la marca, o me estoy contactando con la marca de La Pampa en vez de con la Rosario. Y ahí surgen varios conflictos, conflictos de, bueno, el cliente te dice, mirá, yo quiero estar yo, ¿cómo hago? Y bueno, y ahí el registro de la marca se torna fundamental. Hoy la oficina de marcas realizó una serie de modificaciones en el trámite y ha logrado acortar los tiempos, por lo menos a las solicitudes presentadas con posterioridad el 15 de noviembre, están saliendo en 3, 4 meses. Bueno, ahora justo nos agarró el tema este de la cuarentena y de la pandemia, veremos qué pasa a posteriori. Pero habían logrado optimizar los tiempos a 3, 4 meses. Es decir que tampoco, o sea, si se logra mantener ese tiempo, tampoco sería un tiempo muy largo como para uno solicitar la marca y esperar a que salga concedida. ¿Está? Claro. Entonces, como el apropiado lo adquirís recién a partir del registro, o sea, lo más prudente sería iniciar el trámite y tenerla registrada a la hora de lanzarte. La realidad, ¿cuál es? Que los tiempos generalmente apremian, que uno ya cuando va, arranca el emprendimiento, ya tenés el logo y tenés el diseño y ya querés arrancar. Bueno, generalmente al cliente se le ofrece, o sea, no todos los casos son iguales, esto hay que dejarlo aclarado, pero se le dan, según el tipo de marcas, bueno, a veces haciendo una búsqueda de antecedentes conforme a los, o sea, se verifica sobre la viabilidad del registro de la marca y si uno a priori ve que va a ir bien, ya le puede dar luz verde al cliente como para que arranque, a otros se los hace esperar a que el trámite llegue por lo menos a la instancia de publicación y que pase el periodo de oposiciones y a todos se los va asesorando y se los va acompañando conforme a la viabilidad del registro.